No, sobre todo porque hay que ir con qué? Con la verdad siempre por delante. ¿Verdad? ¿Y la escuela? No, pero con la verdad por delante. Y el hecho de que yo vaya con la verdad por delante, no solamente en la vida, sino también a la hora de escribir, a la hora de componer, a la hora de interpretar, a la hora de manera de ser. La verdad, como dice una de mis canciones, si es cierto que triunfa la verdad, sobreviviremos. Y sobrevivir hoy en día, uno se puede sentir hasta héroes de amor, ¿verdad? Claro. Mira, está de acuerdo en todo. Veo que se quieren mucho ustedes, no hay una pareja, no hay un amor, no hay una mujer, no hay una mujer en el camino de Camilo Sexto en estos momentos. Entendido, tuvo que haber una, ¿no? Por supuesto. Ah, pero hijo, ¿tienes novia? No. ¿No tiene novia? No, todavía. Camilo, ¿qué le recomiendo? Ajá, ¿de cuánto se están perdiendo las chicas? ¿Qué tú le recomiendas a la nueva generación del canto en estos momentos? Yo no le doy consejos nunca, porque eso parecen órdenes. Sed como realmente sentís que sois, auténticos, sinceros, honestos. Y como decía mi hijo, con la verdad por delante, es la única manera de sobrevivir y llegar a ser héroe de amor. Vivir basado en mentiras son torres que se caen. No vale la pena. Es sentir el amor con mayúsculas en todo el árbol de la vida, del amor, de todas sus ramas. Es la única manera de poder seguir adelante. Y aquí está una demostración de ese árbol. ¿Qué edad tiene Camilín? El Chico Ten. ¿Chico Ten? 10 años. ¿Pueda decirnos algo del disco que tiene? Porque ya salió o va a salir. Se llama amor sin vértigo, porque el amor no importa la altura de cual la veas, pero tiene que ser visto sin vértigo. Nunca con vértigo, porque vale la pena. No importa el nivel y la altura que lo veas. Camilo, ese calor, ese recibimiento del público, ¿lo sigue también dando el público español? Pues claro. Y de allí viene el pedigrí y realmente el público de España. Es una gran base y gran estímulo y sigue siéndolo para mí. Porque ellos me dieron la fuerza en mis raíces, resimillándola día a día. Para que yo pudiera salir fuera de nuestro propio terreno. Y tengo que estar agradecido a algo, es al de haber nacido. Pues donde me tocó, fue allí, es España. Pues sí. Y yo estoy agradecido, no soy una persona desagradecida. Soy español, pues bien, soy español y aparte con orgullo. Pero soy de ustedes también, porque ustedes me han hecho quererlos. Me han hecho sentir que son parte mía y que yo soy parte de ustedes. Camilo, en el tiempo que tuviste retirado, ¿cómo te sentiste? O sea, allí estaba dedicado a tu hijo y todo. ¿No te hizo falta los escenarios, las luces, el estrellato, la fama, la fortuna? La fortuna la tengo. Sí. La fama también, pero a él le hacía falta yo. Claro. Con lo cual lo tenía todo. ¿Lo completaste todo con la crianza de tu hijo? Si no hubiera estado con él, a él le hubiera faltado yo. Sí. Con lo cual, estuvo completo estando con él. O sea, ¿te sientes satisfecho con la labor que ha hecho como padre? Míralo. Sí. ¿Tú qué dirías? Opina. Oh, muy bien. Aquí se dio cuenta todo el mundo. Yo sé que se está durmiendo, ¿eh? Que se ha despertado ya a las siete de la mañana. Vamos a darle de comer, porque la mamá está lejos, ¿no? Sí, no. Lejos, físicamente en este momento no está aquí, pero tiene que estar en el corazón de las personas, todo el mundo tiene un corazón. Y el corazón de las personas, mientras lo tengan, y no deseen tenerlo vacío, ahí cabe mucha gente. Que voy pronto. Si él coincide con un weekend, el fin de semana, o vacaciones, estará. Si no, el día de mañana él tiene que estar preparándose para ser un hombre que el mundo los necesita, porque son el futuro del mundo. Si tiene vacaciones, irá, y si no, irá a su padre en representación de los dos, y en representación del amor, que son las palabras que más hacen falta en este mundo, en este planeta, y me gustaría poder contagiar a todos con el amor, pero de verdad. Porque decirte quiero decir amor no significa nada, si realmente no lo llevas a cabo.